Señor, danos siempre de ese pan. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús, ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, Yo les aseguro, no fue Moisés quien dio pan del cielo. Es mi Padre quien le da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá cedo. Palabra del Señor. Cada uno de nosotros sabemos bien a qué se refiere Jesús con esas palabras en el Evangelio. Él es el pan que nos da la vida eterna, la vida verdadera. El Señor obra el milagro de quedarse para siempre en el pan y en el vino consagrado para ser nuestro alimento. El día de hoy, a la luz de las palabras del Evangelio, tendríamos que cuestionarnos con qué frecuencia nos alimentamos de Cristo en la Eucaristía. Si vamos dejando de veras que el alimento que recibimos nos vaya transformando. Si ese alimento nos lleva a compartir la vida con los demás. De veras, el día de hoy, con la invitación que Jesús nos hace de alimentarnos de Él como pan de vida, valoremos este regalo que tenemos en nuestra Iglesia. La Eucaristía, fuente de vida del cristiano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. La Eucaristía, fuente de vida del cristiano.